La Villa Y para eso le llamamos Soy la última capitán Soy la última capitán Pues sí, que lo que dice También se canta la maragueña Porque la Villa tiene Tienes conventos de Dios y Pena Y una linda teguiseña Y una linda teguiseña Se envió un campo de pasiones Y recogió en la cosecha Un montón de corazones En un campo de pasiones Decirle a Dios que dice Donde se canta la maragueña Porque la Villa tiene Tienes conventos de Dios y Pena Si te quedan conventos de Dios y Pena Y una linda te verán Y una linda te dejo Y una linda te verán Música Si tuviera el pecho claro Si tuviera el pecho claro Que canto una rondeña Pero como me lo tengo Que canto una rondeña Que canto una rondeña Que sí, que siempre dice También se canta la malagueña Porque la rondeña viene Y recomiendo sueños y penas Que canto una rondeña Que canto una rondeña Que canto una rondeña